Así es el fútbol Un abrazo para todos los seguidores de Así es el fútbol Sean bienvenidos Ya hay calendario para la Liguilla del Campeonato Nacional de Fútbol Lo analizaremos Entonces, empecemos con los titulares Disputada elección del calendario de la Liguilla Al final, ganó la propuesta Alba Barcelona arranca de visitante el próximo 19 de octubre Ante los puros criollos Los tricolores almorzaron con el presidente Mientras el canguro Borja llegó y completó la nómina Periodistas chilenos enojados porque no los dejan presenciar Entrenamiento araucano Todo esto y mucho más Ahora en Así es el fútbol Hola, ¿cómo están ustedes? Un saludo muy cordial a todos los ecuatorianos que están siguiendo en este horario Este programa y también estamos saludando al vecino y hermano país de Chile Nos están tomando a través de Mega Televisión Don John, ¿cómo estamos? Bien, doctor, saludos cordiales para usted Para los televidentes igual ¡Chucho, ¿por dónde anda? ¡Chucho! ¡A los techos! Aquí seguimos, aquí seguimos en la ciudad capital ¿Qué tal, cómo estamos? Muy buenas, doctor John Silvita ¡Hola! ¡Lo extraño! ¿Cómo está todo por allá? ¿Tiene frío? Sí, la verdad que sí Bastante frío Necesitamos calor Aquí estoy yo Pero mire, tan lejos Silvita Pero duerme con medias, pues Uno duerme con medias No, sin medias Sin medias, sin medias, Silvita Gorra, pídale gorra Un beso para Silvita No sé Un besito para usted La veo más linda desde aquí Oiga, tenemos un invitado especial hoy Así veo Sí, señor Estamos con nuestro amigo Adolfo Valenzuela de Mega Visión de Santiago, gracias ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Jesús? Aquí, aquí está A conocerlo ¿Ah, sí? Sí, claro, por supuesto Imagínense las circunstancias en las que nos conocimos en la mañana, ¿no? Una fortuna Yo estaba intentando colarme por el complejo de Liga Deportivo Nos dimos una vuelta Habían serpientes Y de repente veo a un hombre Ahí es Jesús Intentando grabar imágenes Tomando fotos Impresionante lo de este hombre Exactamente Mi doctor No hay que se dé cuenta Con cuán difícil fue el asunto No solo para nosotros los ecuatrianos Sino para los periodistas chilenos Para llegar y tener información de la selección araucana ¿Qué le parece, doctor? Patuchos Patuchos Dichoso Adolfo que ya encontró a Silvia Patuchos Eso se llama, Adolfo Eso se llama patuchada Acá en el Ecuador decimos patuchada Él es de los mejores patuchos O sea, reporteros ecuatorianos Ah, mira, Leonor Qué fortuna Puedo darme conocerte ¿Qué le parece, mi compañera? Silvita Ah, muy bien A ver No, lo que decía por interno Dilo, no hay ningún problema Estupendo Estupendo ¿Cómo dicen ustedes? ¿Cachay? 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 Que quiere que la traducción es ¿Entiendes? ¿Captas? Ah, perfecto A ver Ahí vamos a conocer Como corresponde ¡Oh, Dios! ¡Qué manera! ¡A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oiga Aquí desde Puerto Viejo Vamos a hacer un cambio Que en vez de que Que se venga ella acá a Quito Y manden a que sube ¡No me han invitado! Yo me hubiera podido ir a Quito Le cuento, ¿ah? ¿Por qué? Y lo sentamos aquí a A Chucho Que también se enseña las piernas Y yo me voy allá con usted ¿Qué le parece? No hay problema Ay, maravilloso Pelada por pelada Pelada por pelada Pelada por pelada Claro que sí Oiga, por el amor A una Rosa El jardinero es esclavo De miles de espinas Yo por una cena con usted Sería esclavo Hasta de mis peores enemigos Lo escribe Álvaro Luis Lordes De Puerto Viejo Manaví Muy bien Muy gratis Muy bien A ver Para mi amigo chileno ¿Qué piropo es el más conocido Allá? El más clásico Todos los clásicos El más clásico A ver En mi gitarrica Ah no, pues aquí ya Eso aquí Ya tú eres patán hermano Es otra cosa Piropo como A ver Tú me dijiste No, no, no Algo así como No, no, no Algo así como algo Que te inspire Que enamore a la mujer No que te asuste Porque esas cosas asustan Y puedes dar Aquí te damos una cachetada Claro Algo así como Muy sweet Muy dulce Eso se queda Bajo siete ya Eso te lo digo Al oído Eso es a la polola Pues eso ya es Para pololear Claro Cuando quiere pololear A un chico Como una chica ¿Qué le dice Cuando le gusta A una muchacha? ¿Qué le dice? Ah, es privado No, yo eso Bajo siete ya Ah Él no revela Sus tácticas Está bien Reúne las condiciones Como para hacer Tu polola Cuidado Vamos a tener problemas Capaz que el señor Es casado Tiene esposa Tiene novia No, no hay problema Por supuesto Estaba atento No, por favor Señorita, por favor ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo viene para acá? Eh, Jesús me va a invitar Sí, sí, no sé No, el domingo Probablemente me voy al partido ¿Vienes? Sí, probablemente sí Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Ahí nos vemos Perfecto Ahí nos vemos Soltera Mi compañera El cuento Soltera Mira, qué pasó Vamos a entrar con la materia Del fútbol ¿Qué les pasa? Perfecto Soy barcelonista Cien por cien Y Silvita También es barcelonista Es amarillo Pero dije que de fútbol Ya dejemos Pero como desearía Que ella estuviera azul Para yo poder estar a su lado Mire que este No es pololo Bueno Chile Chile desde que yo tengo Uso de razón Juega siempre con Con Líbero Nos ha jugado con Líbero Desde que El mundo es mundo ¿No? Y realmente tuvieron unos Líberos Realmente sensacional Yo Entre los volantes Que se metían al fondo Yo lo vi a Chita Cruz ¿No? Yo vi a Pluto Contreras Yo alcancé a transmitirlo A ellos ¿Cómo juega Chile En realidad Ahora con Marcelo Bielsa Y su esquema? Bueno Entrando en materia futbolística Yo siento que a mí Una de las cosas Que me ha llamado Poderosamente la atención Acá Bueno Primero el optimismo Ecuatoriano De cara al partido Con Chile Pero también Y que es justificado Yo creo que Yo me he topado Con una generación De futbolistas ecuatorianos Que me parece Que es interesantísima Que tiene mucho potencial Pero al frente Se toma el Chile de Bielsa Un Chile que Visita es extremadamente Complicado El esquema de Bielsa Varía según El rival Prácticamente lo que es La defensa Donde él Tiene un precepto Que es defender Con uno más Si el rival Ataca con dos Chile defenderá Con tres Si el rival Ataca con tres Baja El suma poder Defensivo Con cuatro Para esto Tiene un movimiento El volante por izquierda Que en los partidos Pasados fue Cereceda Quien se enganchaba A la posición De línea de cuatro Cuando meditaba La situación respectiva Adelante No hay duda No hay duda Que juega Con un tridente Ojo que Alexis Sánchez Humberto Soso Que me parece Que hoy día Trascendió Desde el búnker De La Roja Que se había resentido La molestia Que tenía En la rodilla izquierda Y en el volante El extremo izquierdo Que es Mar González Esa sería más o menos La definición de Un Chile que sale A presionar Que tiene la convicción De salir a atacar En cualquier cancha Y que eso De mi punto de vista Ha hecho reencantar A la gente A nuestra parcialidad Con la selección Esta convicción De salir a buscar El partido Más allá Del rival Que está enfrente Doctor Bueno Realmente Nosotros tenemos Un video El de Puerto Ordaz Nosotros En el estadio De Puerto Ordaz El Cachamay Estábamos dando Ya con Como el primer Triunfo ecuatoriano Cuando se nos Viró la tortilla Pero no fue Chile Realmente El que nos ganó Fuimos nosotros Que cometemos Horrores Errores terribles Horrores terribles Mora de la Cruz Hurtado Bagüí La Sombra Castillo Tenorio Méndez Valencia Benítez Y Carlos Tenorio Ese fue El equipo nuestro Había lleno completo Porque era La inauguración De la Copa América En esa zona De Venezuela No A ver si Tenemos a la selección chilena La En la selección chilena Hay algunos que no están Y otros que están Claro Bravo Ormeño Que está Vargas No está Contreras No está González Si está Sangüenza Que no está Meléndez Valviria Fernández Suazo Y Navia Que no está Doctor Contreras Contreras Si está Está convocado Pero no está En la titular Este es El arranque Del partido Y teníamos A Matías Fernández Que era El jugador Más promocionado Acababa de ser Vendido Por una fortuna Por el Colo Colo A España Y Pero Ecuador Jugó con una Tranquilidad Absoluta Manejando bien Su media cancha Y consiguiendo Goles Limpios Y tranquilos Como este Este es El primero Este es Valencia Ojo Que la salida Del arquero Chileno Bravo Lo deja Deja dispuesto El área Para la levantadita De la pelota Bueno Esta selección En todo caso La que fue A la Copa América De Venezuela Que yo estuve allá Tiene hombres Que se repiten Evidentemente Claudio Bravo Precisamente Es el actual Capitán del equipo En esta jugada Evidentemente La defensa De Chile Está mal parada El arquero De mi punto de vista No tiene mayor opción Y este Que viene Es una gran jugada Humberto Suazo Y obviamente Que provoca El empate Frente a la selección Ecuatoriana Aquí hay hombres De ese proceso Que se repiten En aquella oportunidad Hace un año atrás En Puerto Ordaz Estaba